Mira chicle, nos mandaron a regalar, adivíneme, adivíneme y se gana un premio, pruébela y le doy un premio, se adivina de quien la hizo ¿Vas a salir otro poquito más? Ah pues viene mi abuela. ¿Vas a salir otro poquito más de esa carne? De tu mamá. ¿Vas a salir más? Sí, está rica. ¿Han hecho en tu casa, güey? ¿Pedime una? ¿Las venden? ¿Las hacen para vender, no? Es que me abuela antes hacía para vender. Que rica, ¿sí? Que rica, ¿sí? A que ve, estaba saladita, pero esto está de punto. Me me eché mucho queso. Ajá. Hola, amigo. Esto también tiene bastante queso, pero sí está rica. Hola, amigo. Le quedó salado porque el queso se lo hicieron muy. Hola, amigo. Sí está rica. Vaya, venga, ya. Sí está rica. Un saborcito. Yo sí, pero no puedo comerla toda. A morderla porque está llena de sangre. Sí. Muerda porque está llena de sangre. ¿Ah? ¿Qué pasó? ¿Ah? ¿Con quién se la mandó? Ah, por ahí, con la estela. Ajá. Ahí está, ponía tu pedazo tuyo. Aquí viene la estela. No sé, pero está rica. Llévala a tu tío para que lo pruebe. Yo creo que quedó con... Mira, chiquín. Esta es tuya, va. Esta es tuya, va, pero... Ahí vas a la orden. Yo sabía que mi mamá me había acuerdado de mí. Ya ves que te quiere y vos, como decís... Voy a hablar de... ¿Qué hacen para vender o solo para casa? No sé, ahorita... ¿Pregunta? A la estela, perdón. A la estela, perdón. A la estela, la estela. A la estela, la estela. Dime. Dame. 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 Dame, ya me dijo la estela. Dame, ya me dijo la estela. A mi me dejaron, dale. Tela. Hola. Hola. Tela. Mira, pues. Cállense. Tela. Dígame. Dígame. De casualidad, pregúntele a tu mamá y vende quesadilla. Ay, mi abuela que ha puesto. Mi abuela, sí, pero no. Mi abuela, lo hace. Pero ahorita ya no tienen. No, ahorita no. No sé. Anda a preguntar a ver si nos venden. Es que sí, están ricas y no alcanzaron. Una diez de sí. Ah, vaya, ahorita la vamos a preguntar. Me avisás y ahí vamos a mandar a traerla. Vaya, está bien. Vaya, 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 gracias. Ay, que no le lleve y que nos la vende a nosotros. Sí, le tiraron con el hueco en el que obra del volcán. No lo tiró a la carne, le tiró al hueco. Ay, por decirle. No le dieron a la... ¿A qué? La chapupa. Ah, no sé. Es que es de la chicle. Pero quería probar. La otra no alcanzó porque a todos le cayeran. Como estaba allá con la cosa. De dos chicle, un pedacito en la peña. De dos, un pedacito en la peña. De dos, un pedacito en la peña. Pero todas. Todas, pues sí. Todas, pues sí. Todas. No se ahí comen tanta carne. No me de la nuca. No me de la nuca. Ajá. Yo no almorcé, pero me quedo. Como de cuarta la tienen. Un mule. Ah, sí. El no me de la nuca. Qué buena se quedan. Tan rica. Tan rica. Es que... Ajá. No están bien dulces. Y están suaves. También no están atoradoras. Y tiene un sabor rico. Y tiene sabor a queso. Está esponjocita para ir para la casa. Siempre, siempre. Todos los domingos. Sí, siempre. Todos los domingos. Y lo hace con horno. Horno de leña. Es que mira, yo es paja que voy a encargar. Porque yo siempre paso a dieta. Y eso es mucho para mí. Mira ahorita cómo cayó. Sí, yo. Entonces, chicleín. Ahí está la chicleín. Hagan sus órdenes. Unas cinco cada uno. Pidan. Estamos dando esto a ellos. ¿Cuánto vale chicleín? ¿Ah? ¿Cómo la dan? Bien. Fíjate que... No sé. ¿A cuánto la targa o todavía? A veces... Ella solo come. Ahí le preguntaba, porfa. Nadie no comió. Ella sí. Obviamente le encargan si yo compro más. Ahí le preguntaban, hijita. ¿Pero sí hace si le encargan? Sí. La... Encarguimos. La tía de... Ah, ok. ¿Esa cuál es? Carne de nuca también. Carne de nuca. Carne de nuca. Todavía sigue saliendo, pues. Sí, es que esa nuca tiene. Chicleín. Ah, pues ya no... ¿Y cuánto vale? ¿Ya se llenaron los críceres? No. Con los críceres. Con los críceres. Carne de nuca está llevando lleno. Ya lo llenamos. No, no lo han llenado. Están... Poniendo capas. Ajá, eso. Eso. Entonces, no sé si... A los primeros le vamos a poner ahorita. Porque ya... Ya... Ya no se arruina porque... Sí, a los primeros ya se le puede poner. Ajá. Ya no se arruina porque ya... Ya le dio tiempo y aparte de eso están pachitas y... Y la carne ya va agarrando... El... Helándose. Ya no se arruina. Por ejemplo, ahorita... Una vez y nos pasó eso que nos arruinó. Y con la vaca, la Nayeli. El... El... Buffet. El refri. El refri de la cocina y el de la lavandería. Ahorita no se puede meter porque está bien. Sí, olo para que agarre y después lo vamos a mover. Y se robó todo el helado. Ajá. Lo derritió. Llenaron nosotros. Sí. Mirame y la gallina que estaban ahí. Una bolsa la metimos en una refri que estaba... Está bueno, está bueno, está bueno, está bueno, está bueno. Está bueno, claro. ¿Y qué pasa? Pues, mexicana. Porque no sabes. Te quedas viendo como... ¿Por qué hiciste eso? Y ni siquiera sabes lo que estás diciendo. Permiso, permiso. Oiganlo pues. Ahorita la prioridad es que no se arruine el toro. Que no se arruine, porque... Ajá. Que la gallina ya no... ¿Eres tu, papá? Ajá. Ya no, ya gallina es mucho. Ponele... ¿Lomo qué es? Lomo. No, este no. No. Es de... Es lomo de aguja, creo yo, va. Ajá, lomo de aguja. Es de adentro. No, lomo de aguja. Lomo de aguja. Lomo de aguja. ¡Mmm! 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 ¡M! Ese está buenísimo. Llamada, llama de damas. Llamada, llama de damas. Llamada, llama de damas. ¿Llamada, llamada de damas? Hola. Ya le da mas que yo y el ojo. Sí, señor. Espero que le vende cinco latas, dice. Ah, sí, hombre. Lo vende yo, lo vende yo. Lo vende yo, lo vende yo. ¿A cuánto vale? No sé, no le pregunté. Vaya. Preguntarle. Ahí lo llevamos a traer. Yo voy ahí, yo voy ahí. Vaya, está bien. Dos millas, gracias. No, no, no. Lo vende yo. Lo vende yo. Lo vende yo. Lo vende yo. Vende yo. Lo vende yo. Lo vende yo. Lo vende yo. Lo vende yo. Yo entiendo que son suyas, pero voy a sacarlo. Le voy a comprar una para mi mamá. No, no, no. Mejor. Mejor. ¿Cuándo voy a ir allá? Mañana. Entonces, mejor llegamos a la Estela y hacemos un pedido y la encargamos. ¿Cómo ahorita? Ahorita lo voy a atrever. ¿Va a venir la Estelita? No. Diablo, va. Grabe, le pasas dejando una Yance. Sí, el diablo va a ir. El diablo. Mejor encarguemos. Es que ahorita con lo que le dije, con lo que le dije, hace bastante, va, pero como quien dice que las otras ya tienen. Algunas ya están apartadas. Entonces, por eso dijo que iba a hacer cinco, pero como yo le dije que le podíamos comprar más, tal vez dice, él lo voy a vender. Este, creo que ahorita lo que le puede comer es queso y la crema. De ahí lo demás. Siempre tiene. Pero el tiempo también, porque para hacerlo. Y ella va para Lilesia a qué hora? Ah. Para qué hora? En Lilesia. No tiene tiempo de hacer más para hoy, de todas maneras. Por ejemplo, si te las hiciera, te las estuviera dándole aquí a las 7, 8 de la nueva. Y ahorita tiene que dar. Ah, eso. Ah, es cierto. No me quiero decirle para mañana, va. Porque mañana pega que haga venta. Sí, sí. Pues por lo menos yo le pediría unas tres. Usted otras tres. Y así juega. Sí. Sí. Sí es que están buenas. Nada que ver con aquellas. Tiene que ver cuánto vale. Y más calientitas. Muy atorado. Ahora también. No sé que esto está duro. Sin tu cama. No sé que esto está duro. No sé que esto está duro. Y le lleva carne a tu mamá o el chicle. Simplemente. Le lleva carne a tu mamá y a tu abuela. ¿Por qué? Porque acá me mandó a regalar también tu abuela y ahora tu mamá. Entonces hay que ser agradecido. No solo para adentro. Vos te mandaron una quesadilla. ¿Qué le va a dar a tu mamá? Ya le dijo. Portarte bien. Con que niña. Con que niña. La chicle. La chicle. Cuando has portado bien la chicle. Que lo que era buena hija sí soy. Que le doy tu dar de tu cabeza así. Muchísimo. Diría yo. Pero de ahí lo demás. Buena hija sí. Si te pones bien. Y que es? Ah, si es costilla. Es lo mismo que hicimos desde hoy. Pero. Y a alguien en toda la edad. Eso sí laven. O sacarle eso. Esa grasa que le corten. La grasa. Ah, eso. No. Ella no tiene agotación. cuando alguien tiene una mano ahí voy a tener que hacerlo con cuidadito agresiva porque muy rápido y hacerlo hacia abajo no hacia un lado así mueve el cuchillo así de repente no nos conviene así que vamos a hacer asado mamá y es sólo para guardarlo y no es que lo vayamos a hacer así ya cuando se dé congelo más corta ya los cortes sólo es para guardarlo así en la bolsita nunca que está haciendo para que esté por lo menos una ramita vayas con angie angie mamá o no ha hecho nada por lo menos la ramita donde dejaste si a mirar a ver las moscas se andan apoderando aquí de las cosas y vos tranquila y platicando y allá hay un ampalote mira allí allá de guayabo y también allá 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 de enfrente guayaba y llama hay cálmate como no sé no sé y quiere coste de coste de rica y ahí viene ahorita pero ese hueso mira usted niña usted esto ya le habrán llevado al carrito bueno ya está listo el monstruo siempre no le puede hacer dos está muy larga no aquí aquí en medio ese es lo malo que está comiendo y más pequeños y cuadritos es que no se puede meter a congelar así porque después se hacen las grandes bolas así y no salen no pero que he cortado el todo tiene que cortado el todo es que mira que lo que vayan separado por completo así como este que vaya separado por completo es que no empezaba sino que terminado los cuadros después cuando te dan la gran cabezota así en la sopa ni en la ya como meterle el diente va es que tenía no puede este niño ni quiera ni quiera porque son familia de ellos que son destazadores en la sangre no te corre eso te corre la verdad que sí 2 no estaba a votar a votar la votar ella ella se ríe de lo que yo